Música Seguimos recorriendo Managua, ya conociste algunas de sus calles y llegamos a la Loma de Tizcapa donde disfrutaste de sus hermosas vistas. Pues te cuento que aquí mismo en la parte baja se encuentra la galería de fotos Sandino Vive. Música Si no sos nicaragüense no sabrás quien fue Sandino. Pues te cuento que Sandino fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Su lucha guerrillera logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país. Para ser más claro es un héroe nacional. Aunque ya murió su legado no deja de recordarse. Música Se le llama General de Hombres Libre. Sus acciones y enseñanzas fueron la base ideológica para la fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado actualmente por el presidente de la República Daniel Ortega Saavedra. En esta sala están muchas de sus frases célebres. Esta es la exhibición Sandino Vive, inaugurada en el año 2007. Acá al turista cuando viene le explicamos sobre la historia del general Augusto Calderón Sandino, conocido como Augusto César. Cada una de las fotografías de los paneles que ustedes pueden apreciar son vivencias de la vida, valga la redundancia, en todo su transcurso hasta los 38 años de edad. Pero esta galería no es para que penses que en nuestro país vivimos en guerra. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora nos hemos dedicado a promover el turismo. Por eso Sendero y Destino se ha trasladado durante muchos años a diferentes sitios de nuestro país. A esta galería puedes venir de domingo a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y la entrada es la misma que pagas al accesar al parque. Desde la entrada de la exposición se mira al fondo el retrato del general Sandino pintado por Roger Pérez de la Rocha, un pintor nacional. En la primera lámina está el acta de nacimiento con el nombre de Augusto Nicolás Calderón Sandino. El acto original está en el Archivo General de la Nación en el Palacio de la Cultura. Él nació el 18 de mayo de 1895 y asesinado el 21 de febrero de 1934. Esta es la exhibición primera y luego más al fondo tenemos la segunda que se llama Noches de Tortura. Prácticamente en cada uno de los banners menciona pensamientos del general Sandino. Prácticamente en el transcurso de su lucha contra Estados Unidos desde 1926 hasta 1934 cuando fue asesinado. Algo muy importante que no se nos puede escapar es ¿Qué comemos en Managua? Pues te cuento que conocí un nuevo restaurante que hace alusión al nombre de nuestra ciudad. Se llama La Gran Managua y aquí te darás un gustazo para después continuar con el recorrido. Su gerente Cristian Canales te dará la bienvenida de manera personal. Te aseguro que estará bien atendido. Bienvenidos a La Gran Managua. La verdad que es un placer para nosotros tener acá a tu programa Senderos y Destinos. Pues La Gran Managua su especialidad son las carnes y mariscos. Carnes importadas de importación Angus Beef a como los cortes nacionales. Tenemos varios salones. Contamos con cinco ambientes para cualquier tipo de evento. Tanto privados como simposios, reuniones, almuerzos, trabajos. Y tenemos, contamos con un menú preparado y diseñado para satisfacer las necesidades gastronómicas de todos nuestros clientes. Este es un restaurante de carne y mariscos. Su especialidad son los asados. Tienen cortes que te harán chuparte los dedos usando el buen lenguaje popular. Nosotros nos atrevimos a degustar el filete La Gran Managua que es acompañado de camarones al ajío. Y un plato de corte internacional llamado vacío. Con ambos quedará encantado. Tenemos una barra bastante amplia. Y servimos cócteles muy personalizados. Como es el cóctel La Gran Managua. Tenemos varios cócteles diseñados exclusivamente para el restaurante. Uno de ellos es La Gran Managua. Tenemos La Isla Bonita. Y después de eso tenemos nuestros cócteles tradicionales. El macua que es el trago nacional. La margarita, un buen Bloody Mary. Así que pueden venir a La Gran Managua y disfrutar de nuestras especialidades. No solamente los platos son divinos. El ambiente es perfecto. Ya sea para una reunión de negocios, una celebración familiar o una noche entre amigos. Te recomiendo probar hasta los postres. Después de una hora podrás dar tu opinión. Mientras hacemos la digestión, nos vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, conoceremos la opción perfecta para que compres un recuerdo de Nicaragua. Y la tasa de cambio si te quedaste sin cordón. Y la tasa de cambio si te quedaste sin cordón.